A mediodía llegó el autocarro a Cádiz y allí estaba esperando a su taxista particular, Palito, que al verla la silbó y dijo, niña, estoy aquí. Cuando llegaron a comisaría, ella le dijo que llevara la maleta a su casa y se la dejara a su vecina. Palito estaba encantado con ella, le daba buenas propinas. Como ella decía, paga el CNI. Buenos días, saludó a todos cuando entró en comisaría. Pepe estaba muy estresado sin Carlos, lo suyo no era mandar. Entró en el despacho de Carlos y Pepe. Al verla entrar, se levantó y le dijo, menos mal, aquí os baitos y me dejáis solo. Ah, me necesitas, le dijo con ironía mientras se sentaba. Han matado a una chica y no tenemos nada, pero la gente está revuelta, hay cosas raras. Bueno, ahí está el informe. ¿Dónde está el cuerpo? En el depósito, hoy la hacen la autopsia. ¿Quieres verla? No me apetece mucho. Bueno, nada, pero debo hacerlo a ver si me viene algo. Voy al hospital a ver si todavía está entera. Cuando salió del despacho, le sonó el teléfono y vio que era Carlos. Ya te echo de menos. Hola, acabo de salir de tu despacho y de hablar con Pepe, te llamo ahora. Cuando salió a la calle, pidió a uno de los cabos que la llevase al hospital. Antes de entrar, lo llamó. Hola, es que estaba rodeada de policías. Vaya, te persiguen los policías, le dijo él. Sí, pero el que quiero que me persigan no está. Te echo de menos. He llegado del hospital a casa y está muy vacía. Bueno, hay muchas chicas en Granada. Tú pegas una patada y aparecen cinco mujeres. Sí, pero ninguna eres tú. ¿Cómo está todo por ahí? Pepe más estresado que nunca. Ahora voy al hospital a ver si me dejan ver el cuerpo de una chica que han asesinado en circunstancias raras. Te llamo luego cuando salga. Un besito. Adiós. Ten cuidado con los medicuchos. Colgó y se quedó sentado encima de la cama. La habitación todavía olía al perfume de María y él hacía muchos años que no había echado a nadie en falta. Desde que su madre se fue y no le gustaba esa sensación. Buenos días, soy el agente Campos. Venía a ver el cuerpo de una chica que asesinaron ayer. Este es el número del informe. La enfermera miró la placa que le enseñó y el número del informe y le dijo que le acompañara. Pasaron a una sala con cámaras frigoríficas. A María le daban mucho miedo los muertos, pero debía ver ese cuerpo para ver qué le transmitían. Ahora vendrá el forense. A los diez minutos apareció el médico forense y empezó a explicarle a la agente las condiciones en que encontraron el cuerpo y la causa de la muerte. Buenos días, agente. ¿Y Velasco? No está. Tiene a su abuela ingresada en Granada y está con ella. El forense no hizo más comentarios. Se dirigió y llegó hacia una de las cámaras frigoríficas, la abrió y extrajo el cadáver. Ella notó arcadas. Había un olor a putrefacción muy fuerte. El médico lo notó y le dijo. ¿Quiere que le quite la sábana? Está muy deformada, preguntó ella con mucho miedo. No, está como dormida. Quitó la sábana y verdaderamente el cuerpo de la chica estaba intacto. Si no hubiera sido por su palidez, parecía dormida. María se protegió con un símbolo de rey que puso su mano en el pecho de ella sin tocarla y empezó a sentir. Sintió angustia, miedo, desconsuelo, terror y dolor, pero sobre todo un pánico tremendo. Apartó la mirada del corazón de ella y no dijo nada. Se fue hacia la salida y al despedirse le dijo al doctor. Gracias, pásenme el informe cuando lo tenga. Al salirse montó en el coche patrulla que estaba esperándola en la puerta y respiró profundo para intentar quitar la presión en el pecho. ¿Estás bien? Me dijo el cabo mientras conducía. Sí, es que no me llevo muy bien con los muertos. Pues yo con los vivos. Ambos rieron. Cuando llegó a comisaría fue directamente al despacho de Carlos donde Pepe hablaba por teléfono. Pero si yo no se lo he dicho. Ha sido ella. Pepe trataba de disculparse de algo con su interlocutor. Mira, acaba de llegar y está entera. Un poco pálida, pero entera. Y empezó a reír. Bueno, a ver, que era broma, no te pongas así. Colgó y le dijo a María todavía riéndose. Vaya bronca que me ha echado. Dice que cómo te dejo ir al depósito. No entiendo esa manera de protegerte con lo mal que le caías. Pues no sé. Supongo que no querrá más bajas. Dame el informe del caso cuando puedas. Sí, lo tengo aquí. Es un caso muy extraño. Alrededor del cadáver había objetos muy extraños. Un jarabe y un tenedor. María se lo quedó mirando porque le recordó una canción de su infancia. ¿Cómo iba vestida? Con un vestido raso de color azul. Ya, lógico, dijo María recordando la canción. Tengo una muñeca vestida de azul con su camisita y su canesú. La saqué a paseo se me constipó. La tengo en la cama con mucho dolor. La otra mañanita la llevé al doctor y me dio un jarabe con un tenedor. Bueno, voy a ver. Salió del despacho y fue hacia el suyo. Volvió a sonar su móvil y vio que era un whatsapp de Carlos. Vas a venir a el viernes, ¿verdad? Acuérdate. Ella le contestó. Recuérdamelo el jueves por si se me olvida. Ja, ja, ja. Un beso. María empezó a investigar sobre la chica asesinada. Se llamaba Teresa y tenía 27 años. Rubia, guapa, profesora de un colegio de educación especial y con novio desde hacía años. Miró su Facebook. Era una chica muy moderna. No entendía por qué llevaba esa ropa. Seguramente se la puso su asesino. Cada vez estaba más segura que tenía relación con la canción infantil. Antes de dormir habló con Carlos más de una hora sobre lo mal que estaba su abuela. Ella trató de darle ánimos y se despidió de ella diciéndole, cuídate mucho, te extraño. Y yo a ti, besitos. Aquella noche volvió a soñar con aquel niño en la playa. Pero esta vez el niño corría detrás de su madre gritándola, te quiero. Pero la madre seguía corriendo por la arena y él no lograba alcanzarla. La despertó la angustia que le transmitía el sueño. Al acostarse, ella pensó que soñaría con la muchacha asesinada, pero no fue así. No entendía por qué soñaba noche tras noche con ese niño. A la mañana siguiente entró en la Pepa a desayunar. Estaban todos los compañeros, menos Carlos, lógicamente. Todos echaban de menos al comisario. Era duro y a veces o casi siempre tosco a la hora de hablar, pero siempre sabía dar órdenes y organizar el trabajo. Cosa que Pepe no. Pepe, ¿me puedo llevar a Colomer para este caso? Voy a ver a la familia de la chica, al novio y los amigos. Quiero que él lleve el caso conmigo. ¿Por qué? ¿Te pone? Dijo Pepe, que estaba esa mañana de peor humor que de costumbre. Todos le miraron asombrados de lo que había dicho y Luis se levantó. Fue directamente hacia él, le cogió de la camisa y le dijo. ¿Tú de qué vas, tío? El sargento estaba cabreadísimo. No quería ni una insinuación así por parte de Pepe ni de nadie. Él sabía perfectamente la relación de la gente con el comisario. Era el único que estaba al corriente de todo. Por ello no quería esos comentarios llegaran a oídos de Velasco, el que quería como un padre. Intervino María al ver que iban a llegar a las manos. Vale ya, déjalo, Luis. Está de broma. Y tú entiendes una cosa. Luis es casi de la edad de mis hijos y si lo quiero conmigo es porque es intuitivo y no todo lo solucionará con puñetazos, aunque a veces le sale la vena policía. El sargento soltó a Pepe y este le dijo. Perdón, pero es que al final me quedo solo. Carlos en Granada. Y vosotros por ahí con ese caso. Y tú pa' mí. Bueno, yo solo lo quiero para los interrogatorios. Si quieres te echamos una mano con lo que sea. Vale, si es así, llévate al niño. Salieron hacia el coche en dirección a casa de los padres de la chica asesinada y por el camino hablaron de la escenita de Pepe. No deberías haberte puesto así con Pepe. Solo ha hecho un comentario y está un poco asustado con tanta responsabilidad. Ya, pero esos comentarios no me gustan. Imagínate que llega a oídos de Carlos. Bueno, yo creo que Carlos tiene muy claro la relación que tenemos tú y yo y que siempre quiero que lleves los casos conmigo. De hecho, quiero hablar de ti. En el CNI necesitan agentes como tú y encima con buena puntería. Ya, pero yo respeto muchísimo a ti y a Carlos y encima ahora que sé que estéis juntos y te agobes de verdad que pese así.